Bienvenidas a esta serie de vídeos sobre el RPDODU, donde estamos acercando esta herramienta, este software de gestión empresarial, a la economía social y solidaria. Cuando el administrador nos da el usuario y la contraseña, vamos a llegar a esta visión de pantalla. Antes de irnos aquí al menú principal donde vamos a ver las distintas aplicaciones. Quizá no tengáis todas estas, pero sí que tendréis unas cuantas sobre las que queremos mostraros una visión general. Debemos de irnos aquí arriba, donde está nuestro nombre. ¿Para qué? Para configurar las preferencias. Aquí vamos a poder elegir el idioma donde nos sentimos más cómodas trabajando. Los idiomas son configurables en Odoo. Se pueden añadir tantos como necesitemos, por donde queremos un poco trabajar a nivel de notificaciones, si queremos hacerlo todo dentro de Odoo o bien si queremos manejar por correo electrónico, pondríamos nuestro correo electrónico, personalizaríamos la firma, la zonaria, la compañía y podemos subir una foto. Al final estamos personalizando nuestro usuario. Una vez que está el usuario configurado, vamos a llevar nuestra atención a estos dos iconos. El icono de actividades nos va a permitir llevar un día a día ordenado, porque cuando lleguemos vamos a decir qué tenemos para hoy, agendado, planificado, qué tenemos para el futuro o qué actividades ahora mismo puedo tener retrasadas y necesito entrar en ellas. Explicaremos un poquito más de detalle cuando veamos, por ejemplo, en proyectos cómo se crean tarjetas y cómo se pueden personalizar. Y aquí en conversaciones pues tenemos una serie de mensajes y utilizamos los canales que nos da Odoo para poder hablar con nuestro equipo internamente. Vamos a continuar en el siguiente vídeo, nos vamos a ir haciendo cortitos hablando sobre la interfaz de Odoo, sobre la barra de herramientas y los principales iconos. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!